¿Qué dices, güey? ¿Bueno, bueno? ¿Le echamos todas de una vez o qué? Ya como quiera, ya puso la escalera. ¡Oh, aquí no va, me caes de arma! No, ma... ¡Ya, güey! ¿Está bueno, güey? Sí, ya está, güey. ¡Ay, vince chullito! Acá échate de malo, pojito. ¡Mir a las corbitas!